El Señor nos ha dado la dicha de tener una finca, de cultivar la tierra, de plantar un huerto, de tener sostenibilidad alimentaria, soberanía alimentaria. Así que en esta oportunidad queremos invitarles a un recorrido virtual por el huerto de la finca Jerusalén. Que disfrutes el recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre ha sido el plan de Dios que vivamos en el campo, que labremos la tierra, que cultivemos nuestra propia comida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,,